¡Hola, hola Tortugadictos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. El Fortnite llega en Tortugadicto. Para quien no lo sepa, el Fortnite es un juego que consiste en una batalla real, donde se enfrentan 100 usuarios entre sí, y solo puede quedar uno. Pues en este caso, no lo vamos a realizar con 100 cangrejos, porque es demasiado, pero digamos que ya nos encontramos en el final de la partida y quedan 5 usuarios, en este caso 5 cangrejos. Lo que vamos a hacer es liberarlos, esta vez sí, con sus armas, no como la otra vez que jugaran con desigualdad. Y las tortugas van a ser de tormenta. El mapa, como pueden ver, ya está bien reducido, y las tortugas serán la tormenta. Solo puede quedar uno. El que gane, le daremos la libertad. Bueno, vamos a empezar a la práctica y meteremos a los 5 cangrejos. Yo taparé este agujero, para que no se meta ninguno dentro, y voy a taparlo. Primero voy a tapar el agujero, para que no se meta ningún cangrejo. Bueno, una vez ya cubierto el agujero, que empiece el juego. Vamos a liberar a los 5 cangrejos. Cabe destacar que ellos también pueden luchar entre sí, ¿eh? Los intentaremos liberar todos a la vez, para que haya más igualdad. En este caso, esto será el bus, y los irá repartiendo por todo el mapa. Vale. Fijaros, la tormenta. El primer cangrejo está burlando la seguridad. Lo están cogiendo, aquí hay otro. Cuidado con las pinzas. Aquí queda otro. Está burlando la seguridad de la tortuga. Madre mía, qué lucha más intensa. Este, de momento, está pasando desapercibido. Este es la primera víctima, digamos. Ya está muy, muy, muy tocado. Sí, este es el primero en morir. Este, de momento, está sobreviviendo. Le queda una pata. Fijaros. Madre mía, qué lucha más intensa. Otro. Uy, 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 uy. Estoy perdiendo ya cuál queda vivo. Creo que este es el único que queda vivo. Este también está vivo, de momento. Solo quedan dos participantes. Hay que estar atentos para sacarlos antes de que mueran, porque la tormenta avanza con rapidez. Este ya está eliminado. Queda este, que de momento está burlando la seguridad. Y este también, de momento, solo le queda la pinza, pero está vivo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ep. Sacarlo, sacarlo, sacarlo. Este es el ganador. Ha ganado. Ya no queda ninguno más. Ha salido impugna de la gran batalla campal. Todos sus compañeros ya están dentro de la tormenta. Ya no hay nada que hacer con ellos. Pero este, chicos, es el ganador. Victoria Magistral. Ha ganado, enhorabuena. Ha salido ileso de esta batalla campal que ha habido en unos minutos. Minutos ha sido bastante brutal. Fijaros. Fijaros como todavía queda algún usuario, pero ya están inactivos. Queda un trocito por aquí. Las pinzas que no, no se las comen. Y este de aquí, que ha también, están los dos fuera de combate. Enhorabuena al ganador, que tendrá su recompensa y lo vamos a liberar. Bueno, lo prometido es deuda. Y como has ganado, te concedo la libertad. Y bueno, chicos, hasta aquí es el nuevo vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, les haya divertido. Recordad que estas cosas en la vida real, en la vida natural, ocurren. Las tortugas, pues, como son más grandes, se comen al cangrejo. Y yo espero no ofender a nadie con este vídeo. Y ya que me gusta reproducir lo que es la naturaleza y compartirla con vosotros, digamos que el pez grande siempre se come al pez pequeño. Y nada, chicos, yo me despido. Espero que el vídeo les haya parecido interesante. Como siempre, den like y suscríbanse. ¡Adiós! ¡Gracias!